Quinto y último bloque en TV con Noticias. Ahora vamos a conocer el cierre de los mercados en la República Argentina, pero antes vamos a aclarar que el mercado de Liniers, como es habitual los días jueves, no hubo operaciones. Vamos a comenzar con el mercado cambiario, porque el dólar cerró en el día de hoy a 9 pesos con 36 centavos para la compra y a 9 pesos con 41 centavos para la venta. El dólar tarjeta cerró a 12 pesos con 71. El real mientras tanto cerró tanto para la compra como para la venta a 3 pesos con 99 centavos y el euro cerró para la compra a 10 pesos con 58 y 11 pesos con 23 para la venta. Ahora vamos a conocer el cierre del mercado de cereales en el puerto de Rosario, donde se cotizó la soja. El valor ofrecido fue de 2.060 pesos la tonelada. Por maíz, la oferta fue de 930 pesos la tonelada. El trigo, por su parte, cotizó para la exportación a 1.350 pesos la tonelada y el girasol, la oferta fue de 1.850 pesos la tonelada. Finalmente, el sorgo, el valor fue de 1.000 pesos la tonelada. Bien, vamos a conocer ahora los números de la suerte y vamos a conocer las loterías en el país. A la cabeza en la lotería nacional, el 2.599. Este salió mucha... Ese lo sé. Ese ya te digo que salió tantas veces que tendríamos que jugarlo. Vamos a empezar a jugar a la lotería. Y ya somos unos expertos acá con los números y los significados. Pero bueno, probemos, probemos. Sí, de a poquito. El 99, Los Hermanos. En la lotería de la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 3.152. Esto, el 52, te tiro una frase, a ver, hay una sola. La madre. La madre, muy bien. Vamos ahora con los datos del tiempo en la ciudad durante la jornada de hoy. Como dijimos, finalmente se hizo presente el sol. Así que tuvimos una linda jornada. Empezó a secar las calles, la tierra, empezó a secar todo. Y bueno, la temperatura dentro de todo, bastante agradable. ¿Cuál fue la mínima? La mínima, la mínima, así se dice, fue de 8 grados. La máxima llegó a los 15 grados en la ciudad de General Pico y seguramente irá aumentando, espero, ¿no? Esperemos que sí. Igual se sintió la sensación térmica, me parece, que un poquito más. Seguramente la superó a los 15 grados. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder en la ciudad durante el día de mañana. El pronóstico del tiempo para mañana, viernes 25 de septiembre, indica una mínima de 8 grados, una máxima de 20. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 46%, presión atmosférica 1.021 hectopascales y el viento correrá del sector suroeste a 18 kilómetros por hora. De esta manera llegamos al final de esta edición. Nos volvemos a encontrar mañana con más noticias de General Pico y toda la zona. Que deseen la señal de TVCO que a continuación comienza Argentina es Música. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.